Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Feliz día, feliz solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Venimos de solemnidad en solemnidad, de fiesta en fiesta, gozándonos de todas las bendiciones y gracias que el Señor nos ha concedido y que nos concede para acompañarnos y seguir día a día firmes con el Señor. Te invito para que nos dispongamos a este Alimentados con la Palabra de Dios y reflexionar en las lecturas de la liturgia del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, Vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y díganle al dueño de la casa donde entre, El maestro dice, ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo, Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús En el día de hoy, todos los cristianos católicos celebramos este hermoso sacramento de la Eucaristía, de la Santa Misa, del Santo Sacrificio. Porque recordemos que la Eucaristía tiene su origen precisamente en los sacrificios que ofrecían nuestros primitivos, hombres primitivos, a esa deidad o a ese ser superior que ellos comprendían que existía. Es normal en muchísimas culturas como la gente, los seres humanos, terminaban ofreciendo en sacrificio distintas cosas. Estaban las ofrendas vegetales, que eran los frutos de la tierra. Estaban también las ofrendas animales, que eran sobre todo cuando empieza ya el pastoreo de los pequeños rebaños. Pero también estaban las ofrendas humanas, que en general era el primogénito de alguna familia. Y era pensar que el Dios de turno o la Deidad necesitaba de algo verdaderamente valioso. Que le entregáramos algo verdaderamente valioso para que nos diera algo. Este es el misterio, empieza el misterio con el pueblo de Israel, con un Dios que se hace cercano. Un Dios que sale al encuentro de su pueblo y que, está bien, pide ofrendas, pero ya no son ofrendas cruentas, sacrificios cruentos, crueles. Sino que empieza a llamar ya al pueblo, mi pueblo, y yo seré su Dios. Y allí sigue caminando, sigue caminando el pueblo. Y encuentra también en el Señor un refugio, un padre amoroso. Y aquí es el misterio de los cristianos. Nosotros vamos a celebrar la Eucaristía y estamos acostumbrados a que está el altar, a que ponemos el pan, el vino, que se consagra y que ya está. Pero lo que estamos celebrando es un sacrificio. Estamos ofreciendo, pero qué interesante. Ya no es el primogénito de mi familia. Ya no son nuestros hijos primogénitos, sino el mismo Hijo de Dios. Dios mismo que ofrece a su Hijo. Y es un sacrificio de comunión. Existían los sacrificios en los que se consumía toda la víctima y eran entonces totalmente para el Dios que se entregaba. Pero un sacrificio de comunión era como un contrato. La mitad de la víctima se consumía en el fuego ofreciéndolo al Dios y la otra mitad la consumíamos nosotros. Fíjense que esto es lo que hacemos nosotros en el santo sacrificio de la Eucaristía. Y tomando el Evangelio, encontramos aquí cómo Jesús entrega a los discípulos el pan, entrega a los discípulos también el vino, la copa, y dice, esto es mi cuerpo. No dice parece, es símbolo, es signo. Dice directamente, es mi cuerpo. Y dice, esta es mi sangre. Y es sangre de la alianza que se derrama por muchos. De allí es que Jesús instituye la Eucaristía. Y para nosotros la Eucaristía no es un recuerdo, es un memorial. Es decir, que hace presente aquí todas las bendiciones y gracias que Jesús mismo vivió ese día de la última cena. Por eso para nosotros el pan y el vino, en apariencia siguen siendo pan y vino, pero en esencia son cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, ocultos en la apariencia de un trozo de pan y de un poco de vino. Allí está. Esto es lo que llamamos el milagro de la transubstanciación. No sé si lo sabías, pero me encanta poder explicarlo, me encanta poder decirlo para poder descubrir lo importante que es la Eucaristía y el milagro que nosotros vivimos en cada Eucaristía. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Lo más lindo es que en el momento del ofertorio durante la misa, cuando nosotros presentamos el pan y el vino delante del altar, ellos representan también nuestra vida. Y decimos, son fruto del esfuerzo y del trabajo del hombre y se convertirán. Y así como en apariencia el pan y el vino siguen siendo pan y vino, pero después de la consagración, en esencia se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, asimismo tú y yo en apariencia seguimos siendo nosotros, pero en esencia cada día nos convertimos más en el mismo Jesucristo. Y ahí comprendemos las palabras de Pablo cuando dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y comprendemos como día a día y en cada Eucaristía, más allá de lo que sintamos o no, la imagen de Dios se va imprimiendo en nuestro corazón, en nuestro interior, para poder transmitirlo a los demás, para poder amar a los demás y que esta gracia, así como María, nuestra madre, pudo encarnar al Hijo de Dios, tú y yo cada vez que comulgamos, engendramos también a Jesús en nuestra vida y le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de poder ser instrumentos de bendición, mensajeros de la paz, mensajeros del amor de Dios en nuestra familia y a donde quiera que vamos. De la lectura del libro del Éxodo, recordamos como Moisés va a comunicar al pueblo, como escribe todas las palabras del Señor y como los israelitas ofrecieron holocaustos, inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. ¿Ven? Aquí aparece de nuevo esta práctica antigua, el sacrificio de comunión. Moisés toma la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza, lo leyó delante del pueblo y exclamó, estamos resueltos a poner en práctica y obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Porque entrar en comunión con el Señor no es solamente comulgar, no es solamente comer del sacrificio, sino también escuchar su palabra y ponerla en práctica. Allí nos dice Jesús, en esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, en que se perdonan los unos a los otros. Ustedes han escuchado que se dijo tal cosa y yo ahora les digo tal otra. Es creerle al Señor y vivir en esta gracia de la bendición. Incluso con el salmista decimos, alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Con cada comunión nos estamos uniendo un poquito más al Señor. Y la segunda lectura, que nos recuerda cómo Jesucristo es sumo y eterno sacerdote y a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Él viene como sumo sacerdote de los bienes futuros. Porque va a decir la carta, Si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocían a los que están contaminados por el pecado los santifica, obteniéndoles una pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres. Hermano, no dudes en ir a confesarte. No dudes en reconciliarte con Dios y sobre todo acercarte a este sacramento de comunión y de reconciliación. La comunión de la Eucaristía fortalece nuestra alma y nos ayuda a caminar. Pero doy todavía otro paso más. No que te quedes solo con la comunión sacramental. También existe la comunión espiritual. Si hay un impedimento en vos por tu estado de vida, por tu modo de vivir, por algo, no te sientes digno, lo que sea, ve a la Eucaristía igual. Porque comulgamos primero con la palabra de Dios y después en el momento de la comunión cierra tus ojos, ponte de rodillas y dile, Señor, no puedo, tú sabes que no debo comulgar sacramentalmente. Por eso, ven a mi corazón espiritualmente y quédate conmigo. Dios no se queda con las ganas de entrar en tu corazón. Dios quiere que tú lo recibas y que tú lo invites a entrar a tu corazón. Cierra tus ojos un momento. Piensa en el tabernáculo, en el sagrario de tu iglesia, de tu templo, de tu parroquia o piensa en ese santísimo expuesto en la custodia que alguna vez has visto o en una capilla de adoración. Si puedes, póstrate, ponte de rodillas o si no puedes por el lugar, por el momento, póstrate espiritualmente delante de Jesús y alábalo, bendícelo, glorifícalo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Padre Dios, Padre bueno, Padre amado, hoy queremos alabarte y bendecirte y darte gracias por este hermoso regalo del preciosísimo cuerpo y sangre de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo. Gracias por dejárnoslo, gracias por permitirnos vivir en cada misa este milagro, en cada eucaristía. Gracias por permitirnos alimentarnos de ti, Jesús. Gracias por fortalecernos en el cuerpo, en el alma. Gracias, Señor, por querer hacernos imagen tuya. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, por hacer realidad este milagro de la transustanciación. Gracias, Espíritu Santo, por la obra de santificación que vas realizando en nosotros día a día. Gracias, Espíritu Santo, por regalarnos la eucaristía, por hacernos presente a Jesús en cada altar, en cada sagrario de la tierra. Bendito y alabado seas, Señor. Hoy te ofrecemos también cada comunión por la conversión de nuestra familia, de nuestra familia, de nuestros conocidos. Que tu gracia, que tu amor, que tu bendición, que tu presencia permanezca en nosotros. Que tu presencia, Jesús e Eucaristía, permanezca en el sagrario de nuestro corazón. Que podamos alabarte y bendecirte cada instante, cada momento. Pero que también crezca en nosotros el amor por participar de la Santa Misa y el amor, la necesidad de visitarte en el Santísimo Sacramento del altar para adorarte y para interceder por nosotros mismos, por nuestra familia y por el mundo entero. Señor, regálanos tu bendición y quédate con nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda darle me gusta a este video para que YouTube lo pueda sugerir a otras personas. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita y recuerda en la descripción de este video puedes encontrar nuestra página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org Allí puedes encontrar los flyers de todas nuestras actividades, también de las próximas actividades, de los retiros, de los encuentros, las jornadas. También puedes encontrar más acerca de nosotros y de cómo colaborar con esta obra de evangelización. Te invitamos a vivir entonces esta semana del cuerpo y de la sangre de Cristo con nosotros preparándonos también para la siguiente fiesta que vamos a tener esta semana que es la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Para todos los devotos vamos a celebrarla también este jueves tendremos entonces la misa de primer jueves desde las 18.30 horas en el templo parroquial de San Roque pero también en nuestro canal de YouTube no te lo pierdas y este fin de semana próximo fin de semana jornadas de evangelización el 8 en el centro de espiritualidad sábado 8 de junio en el centro de espiritualidad desde las 9.30 de la mañana también por nuestro canal de YouTube y el domingo 9 aquí en la casa de oración María Reina de la Paz plaza 1136 de Capital Federal desde las 16 horas y también por nuestro canal de YouTube Sam así que no te lo pierdas te invitamos a participar si Dios quiere estaré también acompañando el próximo fin de semana al Minuto de Dios en Bogotá en unas actividades unos encuentros que hay y después estaré visitando Colombia mi familia en Neiva así que a todos mis amigos conocidos si Dios quiere y nos permite nos encontraremos nos cruzaremos y me encomiendo también a sus oraciones que el Señor los siga bendiciendo abundantemente feliz domingo y solemnidad de lo santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo y ¡Gracias!